La mejor forma de aplicar tu base es con una brocha de estas planitas llamadas kabuki o una esponjita bien sea húmeda si quieres que quede bastante natural o mojada si quieres que te de un acabado perfectamente completo Así que voy a comenzar Yo sinceramente utilizo las dos porque me encanta que me distribuye bastante bien la brocha y como estoy haciendo esto a toquecitos pues sella bastante bien mis poros entonces me ayuda a que mi base quede bastante bastante impregnada en mi piel y mi piel pues quede bastante lisita yo ya tenía mi piel preparada obviamente con mi primer, mi crema hidratante y todo eso que ya les he explicado en otros videos y aquí les voy a dejar el video donde les explique extendidamente para que funcione cada cosa uso las dos porque como les digo la brocha vean lo aplica bastante bien sella bastante el porito abierto que yo tengo en esta zona vean es donde más tengo porito abierto esta zona me encanta porque como no hay espinillas así voluptuosa ni volcancitos pues queda bastante lisita vean tapa bastante bien mis manchitas rojas, mis rojeces y todo eso este lado si tengo espinillas pues más grandecitas como volcancitos y esas son las únicas que se alcanzan a notar pero vean como bastante bien impregna en el poro, el poro abierto pues ya no se ve ya no se ve este todas esas pequeñas imperfecciones en mi rostro pero como les digo se alcanzan a notar vean no sé si ven un poquito esos brochacitos en mi piel y eso es lo que a mí me gusta sellar con la esponja yo después de que termino de hacer eso con la brocha lo que hago es que con la esponja simplemente la paso así por toda mi rostra, por todo mi rostro igual a toquecitos de un lado hacia otro suavemente sin levantarla drásticamente o sea solo voy a toquecitos pasando de un lado hacia otro y no sé si logran ver como saca hasta un brillo la piel que con la brocha obviamente no tenía porque se veían esas cositas de los pelitos de la brocha en mi piel y vean espero en cámara se alcance a apreciar bastante esos detallitos que les digo vean como la piel saca sea como un pequeño glue y no le puse absolutamente nada mi base es totalmente de alta cobertura y me encanta que le da esa como vida natural al rostro y pues no queda el brochazo allí pegado bueno son mis líneas normales porque yo hago un gestículo mucho no sé si sé pero bueno hago mucho que esto al hablar y todo y vean ya tengo bastante marcada esta línea de aquí y esa sí me cuesta a veces trabajo que no se marque porque yo cuando hablo a hago mucho esto el gestito de aquí de sea como se producir un poquito el seño un poquito la frente entonces pues me marca bastante el gestito de aquí pero me encanta el acabado que le da la piel y yo he probado ustedes han visto infinidad de bases he probado bases de sheen he probado base de maybelline de l'oreal de clean it a bueno muchísimo tipo de base he probado aquí de farmacia tanto como de farmacia como de marca como clean it todo eso y todas las bases me quedan igual chicas en verdad todas las bases haciendo estos pasos me tapan igual mi rostro todas esas imperfeccioncitas que tengo una amiga me preguntaba es que cómo haces para que tu piel se tape así bien todo pues esta es mi forma de aplicar la base espero les sirva espero les ayude porque en verdad yo he probado bases hasta de cobertura no tan alta no es cobertura completa es sólo una de hecho es sólo mate y que tapa el poro pero hasta ahí no es cobertura completa a esta también es de tampoco es cobertura completa es cobertura media y ustedes pueden ver mis vídeos donde las utilizado y me tapa bastante bien toda la imperfección esta si es cobertura completa pero si ustedes comparan pero si van y comparan los vídeos donde utilicé estas otras dos mi piel se ve bastante bien y yo creo que siempre es eso como el modo en que aplicas y también todo el cuidado pre antes de aplicar tu base así que chicas este fue mi ticito del día de hoy espero les haya gustado y si te gustó ya sabes no olvides por favor suscribirte aquí abajito darle click a la campanita que cada que yo venga con un ticito nuevo una ideita estamos aquí todas las comadruquis glamurosas juntas en el chismorreo así que besos bendiciones y nos vemos el próximo vídeo bye hasta la próxima